Consejos de la abuela Hoy vamos a hablar de los políticos de fardita corta ¿Vale? Ahora voy a explicar yo quienes son esos Para que lo entendáis Los políticos de fardita corta Son esos que dicen Que vienen a regenerar La nueva política Vale, muy bien Todo eso está muy bien A la abuela le parece muy bien Que vengáis a regenerar Y que vengáis a renovar Y que vengáis a traer aires nuevos Pero cuidadito Cuidadito Porque eso es muy delicado Eso es muy delicado, lo dice la abuela Eso es muy delicado ¿Por qué? Porque vosotros que venís a regenerar, a renovar y tal Venís con la fardita cortita Y en la vida Uno se tiene que agachar muchas veces Y con la fardita cortita Se te verá el culo enseguida Se te verá el culo enseguida Así que mucho cuidadito Políticos que venís a renovar A regenerar A traer nuevos aires Porque el aire Es el que vais a tener Con la fardita cortita ¿Sabes? Que en la vida Uno se tiene que agachar muchas veces Como en el chenique este Que ha contratado a uno en negro Sin seguridad social y sin nada Predicando y diciendo Que iba a traer y a regenerar Y a ver lo que regenera La primera que se ha agachado ¡Pum! El culo que se la ha visto ¿Veis? Lo que pasa por venir con la fardita cortita Si queréis dedicaros a la política La abuela os va a aconsejar Como tenéis que ir A la política se tiene que ir Con Con La farda larga Como la llevan los monjes ¿Vale? Con sotana Hay que ir con sotana Porque así cuando te agachas No va a te ver el culo Pero si vas Con la fardita cortita De la regeneración De que tal De que vas a traer nuevos aires Y que tal y cual Pues nada En cuanto te agaches Que la vida te va a dar la oportunidad Y te va a ver el culo Como se la ha visto a ese Se la ha visto al monedero Y se la ha visto a Arpabrito A la primera que te agaches ¡Pum! Se te va a ver el culo Eso es lo que pasa Y a Rivera Y a quien venga Con la fardita cortita Hay que tener mucho cuidadito Como lo dice la abuela Porque en la vida uno Se va a agachar muchas veces Y con fardita corta Que te va a ver el culito En seguida Ya verás Lo pronto que se le va a ver El culito A esto que viene De la fardita cortita A renovar Y a traer nuevos aires El aire que te va a dar En el culo Va a ser impresionante Te lo dice la abuela Hombre Te lo dice la abuela Ya veremos lo que tardáis En salir otra vez Agacharos Y que se os vea el culito Se os va a ver Pero bien visto Que se os va a ver Venga Chavales Animaos Y mucho cuidadito Con la fardita cortita Porque que enseguida Se ve el tema Este es el consejo De la abuela Venga Ahora vas Y lo cascas Voy a ver